¿Qué es el consentimiento sexual? Es un derecho y significa estar de acuerdo con realizar alguna actividad sexual con otra persona. Este permiso es dado por las personas involucradas y debe ser. El consentimiento debe ser informado. Para aceptar o no, debes saber cuál es el tipo de actividad sexual que te están proponiendo. Específico. Decir sí no significa que la actividad sexual siempre se vaya a dar. Se necesita siempre un consentimiento antes de cada situación. Expresada de manera libre, es decir, sin ninguna presión o manipulación. Es decir, si alguna persona se encuentra con alguna afectación en su condición, ya sea porque se encuentra dormida, dormido, esté consumiendo algún tipo de bebida, alguna sustancia psicoactiva y no está en su capacidad, no puede dar el consentimiento. Debes hacerlo porque realmente estás preparada y quieres hacerlo, más no porque sea algo que los demás esperan. Reversible. Aunque hayas dicho que sí, tu opinión puede cambiar y la otra persona debe respetarlo. Explícito. Dar un sí en manera clara y entusiasta. Si tu pareja dice sí, pero su lenguaje corporal transmite inseguridad, se queda en silencio o dice no sé, no son un sinónimo de consentimiento. El consentimiento es un deber, por eso todos los actos de carácter sexual como besos, tocamientos o relaciones sexuales sin permiso son violación o agresiones sexuales. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual, escríbenos para brindarte ayuda. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para ver nuevo contenido.